Hoy en Shark Tank México. Han venido más o menos mil. Hemos regalado 400 muestras alrededor. Sí, porque están valorando su empresa en 3 millones 200 mil pesos y no han tenido prácticamente ventas. Se te fue el número, pero por completo y total. Hola, tiburones. Mi nombre es Arona Ibarra. Ella es mi esposa, Rocío Valdés. Somos RB Eyelashes, la primer marca mexicana de pestañas postizas profesionales. Nuestras pestañas son de cabello humano, lo que las hace más flexibles, más cómodas. Le agregamos una banda hipoalergénica de goma flexible que las hace que no molesten, que no piquen. Y todo esto pudimos lograrlo con un precio que es muy competitivo a las pestañas de mayor venta. Hasta la fecha tenemos más de 1.500 clientes en todo México y el día de hoy vamos a entrar con una de las cadenas comerciales más grandes en México. que tiene más de 1.000 puntos de venta aquí en México. Estamos solicitando a ustedes más que dinero, estamos necesitando socios estratégicos que nos ayuden a hacer la marca número uno en México. Por esto pedimos 3 millones de pesos por el 20% de nuestra empresa. ¿Cuánto vendieron el año pasado? El año pasado vendimos 7 millones, arriba de 7 millones de pesos. ¿Con qué margen? Con un margen del 35% de utilidad. Oye, ¿en el estuchito qué vendes? ¿Vendes todo? ¿Vendes el estuche? ¿Vendes nada más las pestañas? ¿Vendes el aplicador? ¿Qué vendes? Vendemos todo. ¿Todo? ¿Tenemos así completo en kit? No, no, por separado. ¿O sea, vendes el aplicador también? Así es. El aplicador, un rizador profesional. Y el rizador profesional. Así es. Aron y Rocío, una pregunta. ¿Dónde fabrican las pestañas? Fabricamos en Indonesia y fabricamos en China. Todo lo importante de Indonesia y China. Nos maquilan, pero nos maquilan con ciertas especificaciones que nosotros pedimos. Con sus diseños. Así es. Con nuestros diseños. ¿Has intentado producirla en México? Es un proyecto que traemos muy avanzado debido a que depender de fábricas en el extranjero, pues la fluctuación del dólar nos pega también. Tenemos el proyecto muy avanzado. ¿Cuánto vendieron en el 2016? En el 2016 vendimos 5 millones de pesos. ¿2017, 7 millones? 7 millones. ¿Y este año 2018 cuánto piensan vender? Proyectamos vender 10 millones de pesos. ¿Con el mismo margen de utilidad? Pues con la cadena comercial vamos a tener un poquito más de margen. Todas nuestras ventas son a través de redes sociales y por teléfono y vía mensajes de texto. Y además queremos desarrollar una aplicación móvil también. ¿Para qué quieres una aplicación? ¿Para ver qué haría esa aplicación? Permitiría al público en general, a las mujeres, cuando vayan a salir de viaje o alguna boda, saber qué maquilladores profesionales existen en determinada ciudad. Ah, pero ese ya es un negocio diferente. Así es. Ya no es el de las pestañas. Así es. Pues también es para fidelizar clientes. Así es nuestro cliente. Porque al querer estar en la aplicación, nosotros el requisito que vamos a tener es que consuman nuestros productos. No le entiende lo de la belleza. Es farmacéutico. A mí me gustaría dos millones de crédito y un millón de capital por el porcentaje que tuvo. Dos millones de crédito más un millón de capital. Y el crédito me lo pagan en tres años. O sea, para que si nos podemos subir a 10 millones de ventas, tienes dos o tres de utilidad, me pagas uno. Y ahí vamos pagando a tasas de CETES o a una tasa normal. No, muchas gracias. Yo estaba buscando, por de veras darles valor, ser como el comodín de alguien que tuviera distribución. Y el comodín que yo les podía aportar de valor era la parte administrativa, pero se llevan a la persona que tiene las dos cosas. En el margen, yo no le puedo aportar mucho más a esto. Se llevan al tiburón más completo para este negocio. Y por lo tanto, yo estoy fuera. Bueno, pues, ¿qué van a hacer? Bueno. Pues, ¿aceptar la oferta? Sí, claro que sí. Bueno, ya está. Muchas gracias. Felicidades. A vender pestañas y cejas. No lo vas a quedar mal. No, mi rey, pues te veo que hablas franco. Me encantó, me encantó tu estrategia. Muy bien presentado, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Mucho gusto. De la manita, ¿cómo entraron? Claro. Gracias. Siempre quise estar en la belleza. Loud Drive es una aplicación de transporte privado de mujeres para mujeres. Aquí todas nuestras conductoras son mujeres y todas las usuarias son mujeres. Ahora bien, el 80% de nuestras Laudis son dueñas de su propio coche, es decir, de su propio tiempo. Y lo que nos encanta presumir es que el 60% de nuestras Laudis únicamente están con Loud Drive. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ya existían este tipo de aplicaciones años atrás, como bien decía, por la inseguridad, no se sumaban. Hoy existe Laud Drive, hoy quiere generar ingresos de manera segura. Cerramos el año con más de 100 mil descargas y más de 1.200 conductoras. Es por esto que nosotros creemos en nuestro modelo de negocio y venimos aquí con ustedes a pedir 3 millones por el 10%. Nosotros lo que vendemos principalmente es confianza. Esa confianza que se genera. O sea, la mujer genera más confianza que el hombre. Cuando dices vendemos, ¿cuánto llevan vendido? Porque tuvieron 100 mil descargas, tienen 1.200 laudis, conductoras. ¿Cuánto han vendido en dinero? 520 mil pesos. Pero es importante recalcar que... Perdón, han vendido de comisiones o facturado y de ahí la comisión que sería el 20% que serían... Pero han ganado 100 mil pesos. Ya te caché, ya te caché. Mira, sí tienes 1.200... No me checaba, 1.200 conductoras maravillosamente generando ingresos. Pero yo creo que son tan, tan, tan poquitas las horas que utilizan que te están dejando muy poquitos ingresos esas 1.200. No, sí, pero el 60% únicamente, aparte de que manejen con Laud Drive, no tienen... O sea, están desempleadas. O sea, su única fuente de ingresos es Laud Drive. Ahora... ¿A cienlos al mes? No, gracias. No, esto es peor. Desempleadas a 100, o sea, no está peor. De las 1.200 conductoras, en promedio se conectan como 30, 40% activas. ¿Y ellas están facturando más? ¿Cuánto más? Más o menos entre 8 mil y 12 mil pesos ellas se llevan. Perdón, detente. ¿Qué estudiaste? Finanzas. Ok, ¿sabes cuánto es el 30% de 1.200? Son 360. ¿Cuánto es 360 por 8 mil? Son 24. Más de lo que vendes. Creo que también entendieron algo un poquito mal. Fue que nosotros, la comisión que le damos a Laudy es el 20%, no el 80% que se había entendido al principio. No, a ver, déjenme decirles una cosa. ¿Traen el número completamente fuera? ¿Entrando por una evaluación de 30 millones de pesos cuando traen 30 mil pesos mensuales, más o menos de utilidad? A ver, yo creo que en la vida la gente tiene que dimensionar las cosas bien. La evaluación que están proponiendo ustedes es una locura. No tiene ninguna diferenciación competitiva y escoger a mujeres y quitarse a la mitad de la población no es ninguna innovación contra lo que hay en el mercado. Yo estoy fuera. Mi primera recomendación es, conoce tu número. Pero yo no me puedo asociar con alguien que no maneja sus números y que viene y me multiplica esto a la N. Esa es la principal razón por la cual yo estoy fuera. A mí sí me gusta el concepto. Yo a una hija mía preferiría mil veces mandarla con una chofer mujer que un chofer hombre. Yo lo que les recomiendo es que vayan, hagan grande el universo que tienen. Entonces, Carlos, ¿vas o no vas? No, estoy fuera por la evaluación. Al menos estoy fuera. Gracias. 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 No creo en la discriminación de esa manera. Todo el mundo tenemos claro que preferimos que nuestras hijas vayan con una chofer mujer. Hijas, o sea, del lado de la demanda sí lo puedo creer. Además, por lo menos la tranquilidad de la mujer de sentir que va con otra, hay algunas que les puede dar la tranquilidad y es válido. A muchas. Axigsa es un accesorio urinario femenino que es portable y desechable. Tiene como objetivo permitirnos a las mujeres orinar de pie. ¡Madre mía! Esta práctica auxilia a personas que, pues, de manera momentánea o permanentemente tienen alguna dificultad para usar el baño, pues, como se usa regularmente. O simplemente, pues, para evitar el contacto con superficies sucias o no confiables. Es un producto que puedes cargar en la bolsa, en la mochila, en donde sea. El material que utilizamos es 100% biodegradable, tarda únicamente de 6 a 9 meses en degradarse bajo el sol. Y aparte es impermeable, entonces no importa cuánto fluido se esté desechando, no se rompe, no se moja y no se traspasa. Venimos buscando una inversión de 800 mil a cambio del 25% de la empresa para ayudar a posicionarnos, posicionar la marca. Queremos empezar a promocionarnos dentro de los festivales, ya que existe la necesidad inmediata. ¿Podemos ver cómo funciona? Es muy fácil, solamente se agarran de estas asas. Se sostiene de esta manera. De hecho, es muy fácil también auxiliar a una segunda persona si se llegara a necesitar, ya sea una niña o una persona de la tercera edad, ya que solamente se sostiene así. Puede ser con las dos manos, pero con una es suficiente. Y el fluido corre por aquí. Es un instrumento masculino portátil. Así es, y desechable. Es decir, es no tener, que las mujeres no tengan contacto físico con la tapa del excusado. Sí, así es. ¿Cada pieza cuánto vale? Viene con una toallita sanitizante y vale 15 pesos. Tenemos un margen de ganancia del 70%. ¿15 pesos? ¿Y han vendido algo? Sí, hemos movido algunas piezas. No lo habíamos hecho tan grande por lo mismo de esperarnos hasta tener el registro, pero hemos movido alrededor de mil piezas. Hemos regalado 400 muestras alrededor. Igual en festivales empezamos a regalar muestras para que la gente conozca el producto y que ellos mismos, bueno, ellas mismas vean que sí funciona y quieran comprar. Sí, porque están valuando su empresa en 3 millones 200 mil pesos y no han tenido prácticamente ventas. Si en un festival van 40 mil mujeres, teniendo una venta de 20 mil, que sean 20 mil empaques, la ganancia es de más o menos de 400 mil pesos por día de festival. O sea, con el 50% de mujeres. ¿Cómo sabes que el 50% de mujeres va a tener esto? Mira, yo no creo que tu producto vaya a tener éxito y por lo tanto estoy fuera. No le veo la escalabilidad para que esto sea algo que pueda realmente crecer. Yo estoy fuera. Es una buena idea para festivales, pero yo creo que para el resto de la actividad. Oigan, yo no quiero para nada desanimarlas como emprendedoras. Necesitamos muchas más mujeres emprendedoras en México. No veo ni cómo ayudarlas, ni cómo esto puede ser un producto realmente que se venda de manera masiva, que crezca. Me encantaría que hagan un estudio real con mujeres, que vean un focus group y que vean si realmente hay una venta. Yo por el momento estoy fuera. A mí se me hace muy cara la evaluación. Estoy fuera, pero les voy a recomendar que estos véndanselos a los que venden las bebidas. Gracias. Posiblemente yo sería su cliente para regalarlo en algunas cosas, pero para invertir en esto no me veo en un producto para que las mujeres vayan al baño de pie como tal. Pero yo estoy fuera. Gracias. 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 Shark Tank en México.